Ahí vamos, dale, dale Ahí vamos, dale, dale, dale Go Tienen bastante Y no llegamos tampoco Capaz que vamos acá arriba primero No 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 Vamos ahí A ver si conseguimos algo No 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 ahí tiene una escopeta vamos avanzando vamos 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos al segundo piso Vamos al segundo piso Vamos al segundo piso Vamos al segundo piso Y una ACA En la otra habitación Tiene una ACA Ahí tiene una ACA Y mochila nivel 2 Más acá Acá está la mochila amigo Me voy a mirar la terraza Casco nivel 2 Casco nivel 2 Ya está la mochila Yo voy a mirar la boca Ya está la mochila Seguir ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 No, 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 no Bien, 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 bien El último partido de la noche A ver que sale El último partido de la noche Hola, hola, hola Hola, hola Don't look at it Bueno 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 Uh, somo mucho Bueno 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 Demasiado viejo este día, amigo Oh Te hicieron Bueno 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 Y Bueno Un O Gracias. 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 Y bueno, hasta acá llegamos muchachos, gracias por todo, denle en follow y nos vemos mañana. Chao, chao.